Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larten, este es su canal, con toda la información y los premios de la América de Cali. Si quieres ganar con nuestros sorteos, suscríbete de una vez al canal, activa la campanita, no olvides dejarnos tu like, me gusta en este video, compartir el video y compartir el canal. Fari Sports, nuestro patrocinador que les ofrece lo mejor en la ropa de la América de Cali, de la Selección Colombia, de todos los equipos del mundo, lo que ustedes quieran ahí. También para toda la ropa, camisetas de los equipos que quieran y nuestro América. Síganlos en fari.sports-bajo. Díganle a Freddy Aristizábal, que lo vieron aquí en la Mechita, no olviden que este IPTV funciona en todo el mundo. Bueno muchachos, mañana el clásico, por fin, la espera ha terminado, un clásico, no como en otras épocas, que llegaban los equipos súper bien, con las nóminas rutilantes. No, este es un clásico de necesidades. Necesidades, sí, se los digo claramente, de necesidades para América, para afianzarse en los ocho, para reclasificación, para mostrar un partido completo bueno, y consolidar el proyecto de Lucas González y el Cali, que está peleando no solo por la liga, sino por el descenso. Obviamente nosotros, como el equipo grande que somos, tenemos que ganarle al vecino, cueste lo que cueste. Mañana, tema, no es que no está tal jugador, no es que la cancha, no es que llovió, no es que están cansados. No, muchachos, no. Y el llamado también, para nosotros como hincha, es olvidar todo lo malo que ha pasado, todo con lo que no estemos de acuerdo, y mandarle buena vibra a nuestro equipo, porque la necesita. Ya el lunes hablaremos de lo que pasa en la cancha. Bueno, y América va a enfrentar al Cali con varias incógnitas, por el tema de las lesiones. Ya lo confirmaron a través de canales oficiales. Hay varios jugadores que no están en óptimas condiciones para enfrentar a Cali este domingo. Y a quien vemos ahí, Edwin Cardona, la pregunta es, ¿estará o no estará? ¿Ya? Porque es uno de los que más preocupa. ¿Y por qué preocupa Edwin Cardona? Porque a pesar de que en los últimos partidos no ha estado tan brillante, como en otros partidos, ¿ya? Como en otros partidos, uno no se puede alejar de que es un jugador determinante, empezando hasta por la pelota quieta, muchachos. hasta por la pelota quieta, ¿ya? Entonces, viendo ese panorama, uno tiene que ser consciente de que necesitamos que ese jugador esté, ¿ya? Es un jugador diferente en América. diferente, diferente. Y en un clásico esos jugadores son los que te ayudan a ganar. Solo ahora faltan para ese clásico. Y el parte médico no es alentador. Y ahí es donde yo me preocupo más. O sea, ¿por qué tantas lesiones? Estamos, como en la época, y lo traigo a colación, porque es así, de Osorio, muchas lesiones de carácter muscular en el inicio de un torneo. Es que apenas vamos para la mitad, ¿ya? Y hay cuatro futbolistas en este momento que para el clásico están en lista negra. ¿Qué espera en América? Poder contar como mínimo con Cardona. Los demás están casi que descartados. Lo de Facundo ya lo sabíamos. Y en América lo confirmaron y yo se los dije. Facundo no iba a estar en el clásico. En una semana estará con trabajo propio, sectivo y diferenciado en campo. O sea, que se pueden ir dos semanas para que Facundo regrese. Arrieta. Arrieta, digamos, que, según informaba América, tiene una constructura muscular. Y están mirando si puede estar disponible para mañana. En este caso, el gato Darce comentaba que lo de Arrieta, esa contractura muscular es mínima, no es grave y que sí podría estar para mañana. Información exclusiva, pues, del gato Darce, damos el crédito al colega. Y lo de Edwin Cardona, que digamos, es lo que más preocupa a esta altura. Es una situación, bueno, lo de Velasco ya lo sabemos, que Velasco se va a demorar casi un mes por fuera. O sea, su lesión es de un desgarro muscular del bíceps, bueno, eso es lo de Velasco, bíceps femoral, tiene, hoy le hacían estudio y más o menos de tres a cuatro semanas estará por fuera. Y en el tema de Cardona es un esguince de tobillo. ¿Qué pasa con un esguince de tobillo, muchachos? Un jugador de 18, 20, 20 y pico, se recupera muy rápido de un esguince de tobillo. Pero un jugador como Cardona, que ya tiene 30, es otra la situación ahí, ¿ya? No está tan sintomático. Y pues, en América esa era la esperanza, ¿ya? La esperanza. Entonces, ¿qué pasa? El gato Barce comentaba hoy que Cardona no estaría mañana. Esa es la situación. Si Cardona no está, pues, creo yo que América pararía ese equipo que le di en el día de ayer y que estuvo en la última práctica. Lo leo, muchachos. En el caso de Arrieta sabemos que si no está, estaría Brian Correa, el juvenil de 18 años, selección Valle. Muy buen lateral derecho, según lo que hemos podido investigar. Rápido, con buen centro, con buen físico. Pero en este caso, Arrieta estaría. ¿Qué opinan ustedes con lo de Cardona? ¿Cómo jugarían sin Cardona? ¿Se la jugarían con Darwin para el Clásico? Leo sus comentarios, muchachos. Si les ha gustado el video, regálenos un like, compártelo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita. Para hinchas de la América de Cali, Twitter, arroba la mechita11, arroba Jairo Lartes y nuestra mechita1979. Fari, síganlo de una vez a nuestro patrocinador, arroba.fari.sports-bajo. Ustedes escanean este código y lo lleva al Instagram. ¿Por qué tienen que seguirlo? Porque los sorteos los vamos a hacer con los que estén siguiendo desde hace rato a Fari, no los que lo estén siguiendo o sigan esta cuenta en el último día. También tienen esta promoción de 40 mil pesos, el uniforme completo, el nuevo uniforme del Real Madrid. La mejor IPTV para ver el fútbol colombiano, todos los eventos deportivos, series, películas de todas las plataformas, funciona en todo el mundo, en cualquier dispositivo. También la ropa de la América de Cali, de la Selección Colombia, de todos los equipos del mundo. Escríbanle ya a Freddy Aristizábal al 304-143-9357 y digan que van de parte de La Mechita. No siendo más me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.